Y este es el huracán María, casi el mismo trayecto que el huracán Irma. Se está desplazando hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora como huracán categoría 5. Al ingresar a la isla Dominica, disminuyó su categoría a nivel 4. Pero en estos momentos y en su avance hacia el noroeste, nuevamente volvió a tener categoría 5. ¿Qué quiere decir esto? Vientos sostenidos de casi 250 kilómetros por hora. Cuando ingresó a Dominica, ingresó con vientos sostenidos 260 kilómetros por hora y ráfagas de 310. Sigue su avance hacia el noroeste y pasará por las Islas Vírgenes y por San Juan de Puerto Rico, posiblemente el miércoles. Ya a partir de la mañana del miércoles con marejadas ciclónicas bastante importantes. ¿Qué quiere decir esto? Olas de más de 3 metros y precipitaciones acumuladas hasta el jueves del orden de los 600 milímetros. Sigue su avance hacia Puerto Rico y hacia las Islas Bahamas, posiblemente hacia el fin de semana. Por el momento no tocará Miami, pero seguirá así su derrotero hacia el noroeste. Tocando Bahamas recién hacia el fin de semana.